Hay un grupo de sicarios animando De sorpresa y con estilo levantamos Torturamos, entretamos, donde sea nos tiramos Con corajes y cabezas nos dejamos Hoy no más, échale la delincuencia Con los rayos bien alentos y preparados Con mi pechera y mi cuerno bien terciado Por las buenas soy un santo Por las malas soy tan malo Que está el mismo satanás arrodillado Aparento ser un hombre muy tranquilo Si vieran que es por tu sangre de mandito Con claverna identifico el uno para mi equipo Pero entre los grandes jefes se recinco No hay barrera que mi gente no derribe Traigo varias estrategias y calibres Con el cincuento bien firme Los contras mejor se rinden Si se quieren defender de nada sirve Les advierto tengo buena puntería Le agradezco a la privada que me cuida Al traidor se le castiga Nada más pierde su vida Y el que muere en el combate no se olvida Cuando se trata de fiesta, música en vivo Que los puntos nos prevengan del enemigo Por ahí se escuchan corridos También los buenos de Chico Yo firmo ambivo al lado del peligro ¡Ánimo plebes!